Escapando de los ladrillos que me estaban cayendo en el lomo Y bueno, pues ya ahorita estamos con muchísima más calma Y estamos esperando a que la banda se reporte Y venga a donar cosas aquí con nosotros Que bueno, no van a ser para nosotros obviamente A menos que traigan cerveza o condones Pero si lo que traen es agua embotellada Si lo que traen son pañales Si lo que traen son cobertores Si lo que traen son colchonetas, casos de campaña Etcétera, etcétera, etcétera O papel palco, que hay bastante por ahí también Juguetes para los niños que lo perdieran todo Allá en el valle Bueno, todo lo que traen nosotros como medio informativo Decentes que somos A ver estos asafitos que tienen amigos Digo este, cálmate Bueno, como medio informativo que somos Vamos intentando llegar a nuestros amigos del Valle de Mexicali En cuanto reunamos Pues lo suficiente para echarnos un viaje que vale la pena, ¿no? Entonces, si tú estás escuchando este mensaje Y ahorita estás en el mercado, no sé Y vas a llevar cuatro latos de atus Pues cálate con seis, carnal Y dómate dos O, pues, etcétera, ¿no? Lo que vayas a comprar, pues compra un poquito más Que nada te cuesta Porque sean literales peces Tú déjate caer Porque el espíritu cachanillo y mexicano Siempre se ha notado Aguas, chichas Y bueno, el espíritu siempre se ha notado Hay que apoyarnos entre todos Si le dimos una latita de frijones a los haitianos ¿Por qué no darme un jamón a nuestros paisanos? Y es que bueno, apoyemos al valle Les saludamos, chichas Y bueno, vamos a seguir con esta campaña un rato más Ahí les vamos a estar avisando Para que si Ay, el tema pudo salir Porque no sé qué No hay perfecto Cáiganle Estamos en el callejón reforma Entre lo que es la secundaria 18 de marzo Y el machinerato universitario Yo me despido del momento No sé si me voy a quedar un ratón maquero Pero mientras tanto Ahí les pido Cáiganle con más Esto fue clásico ¿Cuáles están? ¿Qué te pasa en el clásico?